Al llegar nos hemos encontrado tres vehículos implicados, en uno de ellos había dos personas atrapadas y hemos procedido junto con los servicios sanitarios a estabilizar a la víctima y a retirar las puertas y abatir el techo. En un principio estaban muy atrapadas por lo que es el propio habitáculo, pero no tenían ni pies ni nada implicado, ningún miembro implicado. Era el fuerte golpe y el propio habitáculo que se había deformado mucho.